Vagando por las calles Mirando ahora que te pasas Me extraño a verte lo largo Siempre que un partido les va Me juego sin mirar Mi foto de satisfacción Por esa mujer Siempre quiso y nunca jugaba Jamás, jamás Inútil es que tanto es que te ves Me toca quizás un chaco Se les enveje extraño En el pelo daño ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!